Buenas, 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 buenas comunidad, ¿cómo andan? Espero que estén muy, pero muy bien. Vamos a estar finalizando con los últimos análisis. Vamos a trabajar con BTC y alguna más. Me parece muy importante en esta fecha, por lo cual te voy a estar sugiriendo que si querés saber esto y muchísimo más, te suscribas al canal, que le des el like también, la campana, para así, bueno, simplemente te va a llegar todas las notificaciones. Para aquellos que quieran seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram o Twitter, súper bienvenidos. Lo tienen a mi derecha, si no, para aquellos que quieran trabajar a nivel privado con nosotros, simplemente deben mandar un mail a Invertite Oficial. Es un Gmail, lo tenés a mi derecha a medida de que vayas disfrutando el video, si no, en la descripción, ¿sí? Muy bien, bueno, para trabajar el día de hoy me parece siempre trabajar BTC. Tanto a nivel diario como 4 horas, el semanal lo vamos a estar trabajando seguramente mañana, que es donde cierra la vela semanal, ¿sí? Muy bien, en un gráfico diario de 4 horas tenemos que tener en cuenta que seguimos todavía por debajo de la media importante, con fuerza y con un movimiento negativo sigue siendo bajista la tendencia, ¿sí? Entonces, dentro de una tendencia, en este caso bajista a nivel diario, tenemos que destacar que podemos encontrar aumentos, ¿sí? Por lo cual, lo que yo considero, por lo menos desde mi proyección, que ya te comento, es por lo menos un avance hacia la media para luego ver qué hacemos. Pero en principio, para seguir cayendo, ¿por qué? Porque tenemos una tendencia bajista, ¿eh? Así que seguramente estaremos viendo eso, yo sigo proyectando lo mismo, por lo menos a nivel diario, ¿eh? Bien, vamos a ir avanzando por un gráfico de 4 horas. Bien, gráfico de 4 horas. Habíamos trabajado un rango con disminución. En principio vemos un rango, ¿eh? Eso es lo que podemos observar. Hoy estamos acá. Con una pendiente negativa y con fuerza, fíjate que no ha caído. Eso hay que tenerlo en cuenta y eso habla bien del precio. Así que yo te lo veo así, estoy teniendo, para mí, en rango. Tal cual, así lo ves, por lo menos en un gráfico de 4 horas, que es lo que estaríamos proyectando de acá, por lo menos hasta mañana. Es lo que estaríamos viendo, ¿sí? Muy bien. Conciso y rápido, nada más que así. No es que sea desplomar, ni tutemun, ni nada de eso. Por lo menos en un gráfico de 4 horas, es lo que estaremos viendo. Un rango para que vos puedas determinar y estaría bueno avanzar con algunas cripto. Por eso es que vamos a estar avanzando, por lo menos, con otras cripto que me sumaron también. Bien, esta va a ser la de maná. Vamos a trabajar tanto a nivel diario como en 4 horas, ¿sí? Muy bien. Bueno, gráfico de diario con maná. Yo sigo sosteniendo lo mismo, estando por encima de la media importante, con una pendiente negativa que no tiene fuerza. La pendiente negativa no la tiene, porque la de X yo sostengo y ya lo vengo diciendo, sigue siendo alcista. Así de simple, para arriba y se terminó. Nada más, que no quiere decir que ya va a subir así. ¿Se entiende? Lo que quiere decir es que en un rango alcista, las oportunidades siempre son en los rangos diminutos de la tendencia alcista. ¿Se entiende la idea? Por eso es que nosotros trabajamos, por lo menos, en proyecciones que tienden a meterse dentro del movimiento antes de que se den, buscando las zonas de importancia desde mi criterio. Por lo cual, yo te sostengo y como vengo diciendo, la zona de compra fue a sacar acá. Ahora, siempre lo voy a sostener, por lo menos hasta que me cambie la tendencia. Como no la cambió, yo te la mantengo alcista. Vamos en un gráfico de 4 horas. Bueno, en 4 horas, mirá esto, con una pendiente positiva, positiva, y con una de X que tiene 21 puntos, nos está marcando que tiene fuerza el movimiento. Encima que está por encima de la media, ¿vos querés trabajar maná? Mirá, ahí no. De hecho, deberías estar vendiendo. Si vos querés trabajar maná, retroceso la media y vamos. ¿Se entiende la idea? Por lo menos para trabajar maná a nivel de 4 horas. ¿Querés algún número, algo particular? 3,32, 3,30, 3,29, lo que vos quieras. Son zonas. No te dejo exactamente el precio porque no existe precio a identificar, porque no existe indicador para ello. Y más todavía cuando empiecen a estrecharse las medias. Así que, muy bien, yo te lo dejo por lo menos acá. Diminución es un rango esto. Y si vos lo buscás en el rango, es lo ideal. ¿Se entiende? Espérate el apoyo que va a estar muy, muy bien. Bueno, perfecto. Vamos a sumar una más. Yo espero que les guste un montón. Esta va a ser la de ADA. ADA en un gráfico... Vamos para acá. Gráfico diario y 4 horas, ¿sí? Muy bien. Bueno, con un gráfico diario. Vamos a ver qué tenemos. A ver, vamos a un diario. Bien. Gráfico diario. Bueno, Cardano está dando por debajo de la media importante. Con fuerza todavía, pero ahora está plana. Me gusta eso. Sin embargo, sigue bajista. Esto no ha cambiado. Y lo que podemos observar es que por el momento es un avance a la media para seguir cayendo por el momento. ¿Sí? Esto es lo que tenemos con ADA. Si vos querés operar, me parece buena idea a nivel diario hasta el rebote. Por lo menos. Gráfico de 4 horas. Que es lo que tenemos. Mirá. En un gráfico de 4 horas lo que podemos observar es que tenemos una pendiente negativa todavía. Y que no tiene fuerza. Sin embargo, y acá quiero aclarar lo siguiente. Que lo que vamos a encontrar acá es que va a haber un cruce. Es decir, verde cruce a la roja. Y seguramente esto se esté dando vuelta. Si pasa eso, insisto. Si pasa eso, que es lo que estaría proyectando, esto va a ser así. Va a superar la media para avanzar. ¿Hasta cuánto? No lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que va a avanzar, rebota y ahí sería una opción para poder trabajar si vos te querés meter. ¿Se entiende? Pero como es su movimiento a la vez, yo te lo voy a dejar con avance. ¿Sí? Y probablemente toque hasta acá, que es lo que es la media importante, donde es una zona de negociación, tanto para una compra como para venta. Pero posiblemente encontremos esta zona a trabajar. ¿Querés ver un número? 1.34, 1.30, 1.29. Lo que vos quieras. Esto es lo que yo estaría viendo a nivel de 4 horas conada. Muy bien. La verdad que lo estoy haciendo bien. Pero no quiere decir que sea a Tudemu, ni 2 dólares, porque eso por lo menos en estos momentos no. Por lo que nos dice el diario. Comunidad, nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Yo espero que les guste un montón la información, que los nutres en la idea. Si quieren saber esto y muchísimo más me parece que este es su canal, se pueden ir suscribiendo. Like también la campana. Me parece que con eso es más que suficiente. Se pueden sumar tanto en Instagram, se pueden sumar también en Twitter. Y si no, para aquellos que quieran trabajar con nosotros de manera privada, pueden trabajar directamente mandando un mail a Invertito Oficial. Es un Gmail. Lo tenés a mi derecha a medida de que vayan disfrutando el video, sino en la descripción. Me despido y nos estaremos viendo en un próximo, próximo video. Chau.